Está Bruno Perrone, periodista de Canal 8, trabajando... Durante toda la jornada han estado trabajando allí. Bruno, buenas noches, ¿cómo estás? Fernando, buenas noches para vos y para todos allí. Y bueno, estamos aquí haciendo la cobertura de este operativo interminable, hay que decirlo a esta altura, frente al Hotel Dubrovnik, aquí en el centro de Villa Gesell. Lamentablemente, sin mayores novedades con respecto a la búsqueda de las personas que están desaparecidas, que presuntamente estarían debajo de los escombros después de este derrumbe de edificio de 10 pisos. Pero bueno, sigue el trabajo intensamente y en estos momentos, a mis espaldas lo que pueden ver es maquinaria pesada, grúas, retroesclavadoras y otro tipo de maquinaria que está trabajando intensamente para remover muchos de los escombros que han quedado dentro de esta construcción y bueno, para poder en definitiva ver si pueden rescatar más personas cuanto antes en las próximas horas. Lamentablemente, como te decía al comienzo, no hay certezas, pero bueno, el trabajo es denodado de parte de los bomberos, los rocatistas, para poder dar alguna respuesta. Bruno, te quiero consultar, se confirmó una persona fallecida que estaba en el edificio contiguo al hotel, queremos confirmar esto y también se habla del rescate de una mujer en horas de la tarde, no sé si lo podemos confirmar. Sí, sí, esa información se puede confirmar exactamente. La persona fallecida estaba en el edificio Lindero, es una persona que es oriunda de Valcarce, que pertenece a un matrimonio, es un hombre, un hombre mayor de entre 80 y 89 años y la persona que se saludó de milagro es la pareja de este hombre que falleció, porque como te decía, es un matrimonio oriunda de Valcarce que había venido aquí al departamento a entregar las llaves para que se lo pudieran administrar durante la temporada, pero bueno, lamentablemente esta visita tenía una tragedia inesperada en horas de la madrugada cuando pasaba... Bien, vamos a ver si podemos así conectarnos nuevamente con Bruno. Bueno, durante toda la jornada nuestros colegas de Canal 8 han estado trabajando, apostados allí, con cada uno de los detalles de esta búsqueda, por un lado, como decíamos, y también de la investigación judicial que se está efectuando en el contexto de determinar las causales y las responsabilidades de este derrumbe. Pero vamos a compartir con ustedes el testimonio de la mamá de Nahuel, uno de los jóvenes que está siendo buscado, sobrino de los dueños del Hotel Dubrovnik, que, como decíamos, está desaparecido.